El 20 de febrero de 1911, en España, la destacada tonavillera Pastora Imperio y el afamado torero Rafael Gómez Ortega, se casaron. Pastora Imperio, nació en Sevilla, el 13 de abril de 1885, o el 13 de abril de 1892. Dado que su fecha de nacimiento es disputada, por distintos informes históricos de la época. Fue una bailaora gitana española, una de las figuras más representativas del folclore flamenco. Rafael Gómez Ortega, nació en Madrid, el 16 de julio de 1882, apodado Gallito, el Gallo, y después el Divino Calvo, fue un célebre torero español. Era miembro de la famosa dinastía torera de los Gallo, desde su padre Fernando Gómez García, hasta sus dos hermanos Fernando y Joselito. Se casaron el 20 de febrero de 1911, en la iglesia de San Sebastián de Madrid. El matrimonio se separó menos de un año después, y ella presentó una demanda de divorcio, que le fue concedido en 1934. Su marido dio apellido a su hija Rosario Gómez Rojas, nacida en 1920. Pero en realidad, era hija de Fernando de Borbón y Madán, duque de Durcal, primo de Alfonso XIII.